En los últimos años del siglo pasado, del 94 hacia el año 2000, tenía un gran amigo, Miguel Gil, digo tenía porque desgraciadamente en el año 2000 lo asesionaron en Sierra Leona ejerciendo su trabajo como periodista, con el que hablaba muchas veces, durante la guerra de Bosnia especialmente, sobre de qué manera contábamos las historias en aquel momento en el que no había redes sociales, no había internet, las limitaciones que teníamos para transmitir los mensajes eran muy cortas y nos planteábamos qué podría suceder en el futuro si las tecnologías avanzaban de la forma en que parecía que podían avanzar. Miguel no lo pudo ver, ahora nosotros somos plenamente conscientes de cómo ha cambiado la forma de comunicar y de cómo influyen esas formas y esas nuevas narrativas en la vida de cada uno de nosotros y en la formación de opinión que de alguna manera los medios de comunicación ejercen sobre la ciudadanía. Nos estábamos, no adelantando, pero estábamos reafirmando un mensaje, una teoría que desarrolló un filósofo que se llamaba Marshall McLuhan, que a mediados del siglo XX desarrolló una teoría que finalmente decía que el medio es el mensaje. Los medios de comunicación se imponen como empresas y como transmisores de las ideas y de la comunicación que nos rodea en cada una de nuestras actividades sobre el mensaje particular que estamos viviendo y experimentando cada uno de nosotros. Voy a dar un salto y me voy a ir a un cuento que todos conocemos, todos los que estamos aquí, que es el cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja es un cuento que nadie cuestiona. Sabemos cuál es el papel del lobo, el papel de Caperucita, el de la abuela, el del cazador. Nadie se ha cuestionado cuáles son realmente las motivaciones de cada uno de esos personajes. Si ese cuento lo hubiéramos contado, hubiera nacido y se hubiera creado en este momento, nos encontraríamos, por ejemplo, con un informe semanal que contaría de una forma serena, neutra, pautada, el desarrollo de ese cuento desde que sale Caperucita hasta que llega a la casa y descubre al lobo que se la quiere comer. Si lo hubiera contado Iker Jiménez en su programa de Domingo por las Noches, estaría planteando el misterio de ese bosque oscurecido, aunque no fuese así, el papel de un lobo que realmente tiene poderes sobrenaturales porque es capaz de hablar y es capaz de hacer determinadas cosas. Si lo contase Sálvame, por ejemplo, tendría como invitados a cada uno de los personajes y trataría de averiguar la vida personal de la abuela, los intereses de la niña y la condición sexual del lobo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? El mensaje que está transmitiendo un cuento como este lo hemos asumido como algo natural y sobre el que no se impone ninguna teoría en los medios de comunicación y en la forma de contar y de narrar, de hacer este relato. Voy a hacer otro salto y me voy a ir a dos experiencias personales en las que, a pesar de mi interés en el desarrollo del ejercicio periodístico, de hacer prevalecer ese mensaje, lo que yo vivo, lo que yo cuento y que llegue de la forma más pura a vuestro conocimiento, al espectador, al lector, al oyente de una radio, al espectador de una televisión y veréis de qué manera al final se manipula el mensaje a través del medio para hacer llegar al que escucha o al que lee lo que realmente le interesa al medio. Porque, como decía Carmen antes, hay muchos condicionantes que están por detrás de los intereses, en este caso, de un medio de comunicación a la hora de transmitir los mensajes. En el año 96 yo vivía en Cuba, era corresponsal del mundo. Me metí en una investigación difícil sobre un médico español de una ONG que estaba implicado en un caso de corrupción de menores y el presunto asesinato de una de esas menores que acabo denunciando al médico y a sus colaboradores, algunos de los cuales estaban vinculados con el gobierno de Fidel Castro que todavía vivía en aquel momento. Como consecuencia de esas investigaciones, me encontré un día, por sorpresa, ingresado en un hospital cubano con un diagnóstico de un aneurisma intracranial que no se correspondía en nada con las prácticas que estaban y las pruebas que me estaban haciendo. Después del segundo o tercer lavado de estómago que me hicieron nada más ingresarme, llamé a mi padre a España, que era médico, le conté lo que estaba sucediendo. Era médico, no es médico y está aquí presente. Y me dijo, no me encaja nada de esto, me gustaría hablar con el neurólogo que te está tratando. Se pusieron en contacto y al colgar recibí la orden paterna, en este caso, de bajo mi responsabilidad pide el alta voluntaria, vuelve a España porque aquí está ocurriendo algo que no es lo que te están diciendo. Lo hice así, con gran pelea con el equipo médico, vine a España. Lo que vieron con las pruebas que me hicieron aquí indicaban que había sido envenenado en Cuba, en una cena el día anterior a ver a suceder esto en La Habana. Y poco tiempo después yo volví a Cuba a ejercer, a seguir ejerciendo mi trabajo como corresponsal y tuve una comida con Fidel Castro. Y hablando con el comandante, él me decía, bueno, usted ya lleva un tiempo aquí y habrá podido comprobar las excelencias de nuestro sistema sanitario y nuestro sistema educativo. Y, bueno, cometí seguramente el error, de cara a algunos, de darle mi opinión. Le rebatí en la medida en que para mí era posible la excelencia de su sistema sanitario, alabando, por supuesto, la atención primaria y el sistema más básico, pero no el de especialidades en La Habana en aquel momento, y le discutí lo que para él era el gran logro en el sistema educativo, que era el 98% de alfabetización que tenía la población de Cuba en ese momento. Y se lo rebatí yéndome a la etapa de Batista, donde los porcentajes eran prácticamente iguales. Entonces le dije, estoy de acuerdo en que es un logro el haber mantenido una alfabetización de este nivel con las carencias que la revolución había llevado al país a asumir al país en un caos ya en el año 96. Desde el año 91, que empezó el periodo especial, la crisis, que es como le llamaban ellos el periodo especial, y con un desastre ya manifiesto a día de hoy, pero en el año 96 esencialmente duro. La consecuencia de todo esto fue que a los pocos días se presentaron en mi casa unos policías para decirme que tenía que abandonar la isla en el primer avión que saliese. Yo llamé a Pedro J., que era el director del Mundo en aquel momento, y Pedro me dijo, oye, aguanta, no te vayas, aguanta, sigue escribiendo, aunque no tengas el permiso del gobierno cubano, sigue escribiendo y sigue contando la crónica diaria desde La Habana. ¿Qué sucedió? Que dos meses más tarde es Pedro J. el que me llama y me dice esta situación ha provocado un conflicto diplomático, ha venido el cónsul de Cuba en España a verme y me ha pedido que te retiremos de La Habana por las circunstancias vividas. La decisión de Pedro J. fue, y la frase textual fue, Fernando, necesito mantener una reina y sacrificar un peón. La reina es la corresponsabilidad de Cuba, el peón eres tú, vuelve a España y mantenemos la corresponsabilidad, porque si no nos van a negar cualquier acción periodística en la isla. Aquí, en este ejemplo, está clarísimo que prevalece el medio sobre el mensaje. El mensaje era ese corresponsal que está intentando contar una realidad. El medio es el que por sus propios intereses decide eliminar a un corresponsal para mantener a un nuevo corresponsal neutro y que probablemente estaba dirigido por el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. Ya en este siglo, en mi intento periodístico de contar y de hacer relatos cercanos a la población y retratos reales de situaciones dramáticas, decidí en la crisis de inmigración del año 2006 embarcarme en un cayuco de los que salían desde Mauritania, que llegaban a Canarias, para poder contar en primera persona qué era lo que se vivía, cómo se sentían y cuáles eran las motivaciones de los que se subían a ese cayuco. Ese cayuco fracasó, ese cayuco se hundió. Conseguimos, por una llamada de emergencia en el último momento, por un teléfono satélite que llevaba yo, que el gobierno español entonces, del Partido Socialista, organizase un rescate de quienes estábamos en ese cayuco y llegó a buen fin, por lo menos, la vida de los que estábamos allí, salvo la de dos personas. En el debate y en la pelea que había en ese cayuco mataron a dos de mis compañeros, mis compañeros de cayuco, que los tiraron por la borda porque no estaban de acuerdo con la llamada que yo había hecho. Cuando llegué a España conté esta situación en una organización tan grande como unidad editorial. Yo dependía de un consejero delegado audiovisual, luego había un consejero delegado de grupo, estaba Pedro J. como director general de publicaciones y yo conté lo sucedido y me prohibieron contar la muerte de estas dos personas. Yo en ese momento no lo entendí, lo discutí, con el paso del tiempo fue una de las causas por las que abandoné el mundo y cuando comuniqué a Pedro J. que me iba del periódico y le expliqué las razones, se sorprendió de no haber sabido que habían fallecido dos personas, que habían asesinado a dos personas en el cayuco en el que yo había embarcado y que por razones misteriosas prácticamente no se hizo ninguna comunicación ni del relato, ni del reportaje, ni del salvamento del gobierno y por supuesto de estos dos fallecidos. La respuesta de Pedro J. fue que hemos cometido una negligencia periodística gravísima. Un medio de comunicación no puede abstraerse de una situación tan dramática como esta y no puede sustraer al lector de algo tan duro y tan directo por parte del periódico. ¿Qué sucedió a partir de entonces? Nada. Una vez más el medio prevalece sobre el mensaje. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Y volviendo al cuento de Caperucita. Me gustaría y sería en ese efecto de alas de mariposa que estábamos contando desde el principio y que nos motiva el estar aquí, sería perfecto y es lo único que yo puedo pedir a la audiencia y es que adoptemos todos esa posición antigua respecto al cuento de Caperucita y que nos apeguemos más al mensaje que a los medios para construir nuestra opinión y para poder transmitir los valores que queramos a las generaciones que vienen por detrás de nosotros y podamos sustentar a los que nos han precedido. Muchas gracias.